¡Felicidades! 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 Es esto. Si hay alguien que tiene talento, si hay alguien que tiene una inquietud, hay que enfocarlo, que no se despede y nosotros como gobierno y a través de Kung Fu y las Security de San Pedro ya están encima de ustedes para que no se desdine. Y lo más importante es no solamente que desarrollen sus programas, su estrategia, que reciban el recurso, sino para los humorosos ya, ahora sí que están regresándolos un poquito, y qué bueno que están diciendo, igual estoy convencido, que hay un gran talento en esta ciudad y en este estado y que solamente se falta ese postulito, así es que felicidades cuenten con el apoyo y ahora ustedes tienen un doble compromiso, si ya se recibieron un recurso que sea pequeño por parte del gobierno ustedes a la vez van a apoyar, ojalá por darle la mano a los emprendedores que quieran también iniciar un nuevo proyecto. Felicidades gracias por su presencia ¡Aplausos! 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 ¡Listo!